Bueno, el balance que hubo del Partido de Alianza Petrolera América de Cali fue positivo, dispositivo de la policía excelente, la llegada de los buses fue bien coordinada también por la policía de carretera, a medida que iban llegando los buses se iban desalojando y se iban entrando al estadio inmediatamente. Casos aislados que nunca faltarán, pero bueno, ahí siempre estamos aprendiendo. También agradecerle personal de logística que estuvo muy atento en colaboración con toda la policía y todo el personal que estaba a cargo de la seguridad del estadio. Yo tengo que felicitar al Consejo Municipal de Riesgo por las medidas que se tomaron, especialmente felicitar a la Policía Nacional porque con esto estamos demostrando que Barranca Armada es territorio de paz. Aquí no podemos permitir de que vengan hinchas que no sean amantes del fútbol, sino que sean personas que estén en contra de la paz. Hoy vivimos paz, vivimos un bonito encuentro, creo que no hubo percances dentro de la ciudad, uno que otro inconveniente, pero cosa mínima. Tenemos un balance muy positivo, recibimos la visita de alrededor de ocho buses, de hinchas visitantes, pues valga la redundancia, del equipo América de Cali. El fútbol en paz se debe garantizar todo el tiempo y obviamente nosotros, los anfitriones, debemos de dar el ejemplo de un buen comportamiento. Yo invito a toda la comunidad de Barranca Bermeja, a todos estos hinchas amantes del fútbol que viven en esta pasión, que acojamos al visitante con los brazos abiertos y que esto permita que cada vez que haya una fiesta de fútbol tengamos muchos visitantes, haya movimiento del comercio, haya movimiento de toda una fiesta alrededor de un deporte nada bonito como el fútbol, en paz y en buen comportamiento.